¿Qué fruta aparece en el estudo de España? De Granada, de Granada Granada Y a la próxima 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 Y esto lo que realiza una función Tempraria a otro Es tú, agoniza Y bilateral Agoniza Y bilateral Y bilateral Y diagonal Y diagonal Y la contratilla y la perfección Y la contratilla 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 La Contratilla 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 No quiero llegar. No quiero llegar. No quiero llegar.